5 6 7 7 8 10 10 10 10 11 11 2 Es una diversión, siempre es igual Voy a ir yo a la nacional A ver si me entienden, el final es fatal Yo cambio en la gente, porque no es a nacional Yo he dedicado como yo, yo lo amo La manera, tu cristal y el sudado Voy para atrás, porque te dicen que no vamos Levantado bien, saco y conemos, pues vamos A ver si me entienden, hijo de puta, yo lo digo Quiero que la gente hoy sea testigo Se viste muy feliz, pero siempre en la calle y en la pista Patea conmigo ¿Qué te pasa? La vergüenza Rafa de gran puta, llama a la prensa Rafa de gran hijo de puta, lo tengo No me lo dejamos, porque hace mal el lujo Me entienden que lo hago, porque es rafa de gran hijo de puta Y lo hago siempre Como yo quiero, es la diferencia de nosotros Dos puta, que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Pero te falta mucha vista y mucha evolución Y yo, que 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero agradecer a todos los que se están cumpliendo y a todos los que se están cumpliendo. Y si le gané, no sé, si le gané en serio o con suerte o le gané bien, pero estoy contento y a todos los que se están cumpliendo y a todos los que se están cumpliendo.